Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fer, otra vez estamos de vuelta en Hollow Knight, y vamos a continuar donde nos quedamos. Acabo de vencer al señor de los tambores. O no sé qué rayos era eso. ¡Pum! ¿Dónde di? Hay que... bueno, está un árbol ahí abajo. Hay una puerta a la derecha, que no ha ido, parece. No sé por qué no fui. Y quiero llegar todavía a donde estaba la zona oscura, que sería el nido profundo. Au. Eso pasa por no ver... ¿Hacia dónde camina? ¡Pum! ¡Pahum! Quiero encontrar... ¡Pahum! ¿Aquí sí puedo o no? ¡Mira tú! ¡Aquí sí puedo pasar! ¡Au! ¡No me simpatizas! ¿Sí es aquí? ¡Sí! ¡Venos! ¡Uuu! ¡Será por eso que no pude... ah, no, sí vine por aquí! Me suena ¡Me caigo! creo que vine pero no hice esto es curioso o no sé no creo no por aquí no vine definitivamente aquí no vine pero fíjate y no por si así listo qué chido cómo se va armando así listo una gran estatua de un caballero tiene una cuenca en el pecho insertar el problema de la ciudad a para eso sirve me domina pero ya no está tan inútil aunque hay que cerrar o sea que no más era para entrar una vez todo esto para nada más encontrar un cofrecito como que esperaba algo más bueno vamos para allá vamos para allá tengo un mapa no no tengo un mapa hey quieto porque todo explota muy bravo eh muy bravo yo soy más cholo que suena uy uy mamá quieto concentración muerto ay que bonito yo 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 porque qué más en eso ya no está el morido en serio porque esto tiene que explotar aquí las medusas explotan las plantas lanzan la explosión y los insectos explotan ahora los pájaros explotan fuerte, no, no gastes doble yo no fui quién habrá sido? no, ya me vio muy metal gear no, 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 había algo interesante ahí las grandes puertas han sido selladas, nadie entrará, nadie saldrá wow, sí que era importante eh, aquí está este tipo la capitán nos aguarda por ahí adelante amigo, parece un lugar muy sombrío pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios yo también he sentido la atracción de este lugar, aunque ahora que me encuentro ante él me siento reacio a bajar me pregunto si es el miedo a lo que frena o algo distinto, es que eres un flojo parece que la sierra se construyó en una enorme caverna y que la lluvia cae por las grietas de las rocas de arriba debe haber mucha agua en algún lugar ahí arriba, supongo que si el techo de la cueva ha durado tanto debería aguantar para nosotros aunque parece que la lluvia nunca da un respiro, me gustaría ver de dónde viene antes de dejar este rey, menudo espectáculo debe ser si miras abajo desde aquí a través de la lluvia puedes distinguir a esos retorcidos aquí en las cuyas cáscaras están atrapadas en una patrulla sin fin yo de ti tendré cuidado con ellas mi pequeño amigo, no habrán olvidado sus entrenamientos en esta ciudad se ocultan enemigos formidantes ah pero ponte los lentes porque si no me va a costarle a tu placer este parece un estupendo sitio para descansar, me encanta el sitio de la lluvia, me encanta el sonido de la lluvia cayendo sobre el cristal ah ya, ya me dijo lo mismo es que no me pongo los lentes, soy bobo es que ya no veo con los lentes, están bien rayados mejor así conifer, ¿dónde estás? está muy tónico boom 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 ah 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 tienes que pegar ¿qué que habrá? ¿eso es un cofre? parece oye, pero yo le di ah sí, es que el que dale a caja ¿qué es eso? ¿es un tianguis? vaya, por fin algo que no explota ok vamos al tianguis ah, bobo pero si se cae no me dan las monedas, o sea hey, quiero eso es el herrero el herrero de aguijones vamos al tianguis de aguijones, mejor dicho tianguis de aguijones me has traído otro aguijón para afilar, déjalo en el sol y vuelve más tarde si todavía respiras oh, pensé que eras otro buscas un forja aguijones o los has encontrado no me gusta mucho estar de chachara, pero si necesitas reparar un aguijón, has sacudido al insecto correcto tu propio aguijón está en un estado deplorable, salta a la vista que no es de los míos aún así, se puede mejorar con el esfuerzo y la habilidad necesarios, incluso esa hoja rota si así lo prefieres, puedo forjar de nuevo tu aguijón haré que la hoja sea más mortal ah, wey wey que sí como desees, volveré al trabajo entonces aquí tienes, la forja está completa he afilado la hoja de tu aguijón, verás que es mucho más fuerte que antes sal y prueba su fuerza con tus enemigos ¿me estás aquí? ¿quieres algo más? si me traes un trozo de mineral pálido, lo puedo forjar en tu aguijón y este será más fuerte aún si déjense venir si déjense venir ¿vó a tirar? no sé salta de fe está bueno casi porque a veces me aumenta la esencia como ahorita no lo entiendo bien creo que sí hace más daño casi le di un golpe nomás me gusta, me gusta no creo que sí llego no, no llego pero iba a haber algo segurito de que sí así que un mapa ah, no tengo el mapa es verdad ¿dónde está Cornifer? necesito Cornifer muere ahora sí ahora sí sí poderoso ah, wow ¿no me dan los puntos cuando se caen? no, qué triste el mapa es muy amplio un mecanismo con una cerradura simple ah, pero sí compré la llave ¿no? no compré la llave no la compré oh, rayos eso me decía el otro era una llave para un mecanismo simple oh, oh hola hola nos volvemos a encontrar pequeño fantasma normalmente presto mucha atención te he subestimado pero ya he descubierto la verdad has visto más allá de los límites de este reino tuya es una resistencia nacida de dos vacíos no me sorprende que hayas llegado al corazón de este mundo al hacerlo conocerás el sacrificio que lo mantiene en pie si sabiendo eso todavía quieres formar parte de la perpetuación de Hollow Nest busca la tumba de ceniza y la marca que le dará a alguien común interesante monumento al Hollow Knight en la cámara negra muy por encima de aquí gracias a su sacrificio Hollow Knight se mantiene teo ejemplo no hay mapa no puedo pasar rayos debe haber comprado esa llave por aquí ya no hay nada más que hacer esperen voy por la llave y regreso en breve bueno me encontré esta parte au necesitan estos voladores ay que bonito que más me encuentro por aquí a lo mejor no tenga que ir hasta la ciudad pero aquí puedo encontrar algo interesante mira ahí hay algo debe venir soy yo de Hollow Knight bueno supongo que me servirá para abrir caminos afu debo suponer au 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 muerte oh caray uno grandote no le di Le di al fondo Quieto Ah, ya se murió No duras tanto Parece que los gorditos solo aguantan Tres quacks Cuatro quacks Suben Mira, aquí sí le voy a tirar Tres quacks Ah, está hecho para que no te brinque por la cabeza Suena gusanito Suena gusanito Suena gusanito No sé a dónde estoy yendo Cual gusanito son esas madres No, no, no Aquí sí suena gusanito Entonces Bien, atajo Ah, eran esas cosas Huevo podrido Esto es lo que sirve No Uy Au Money No, esto es para acabar Entonces Aquí llegué Acá no vine Ah, mira Mira Hey, hey La búsqueda de objetos extraños está traída hasta aquí Las manos quietas Esta colección es mía y no se la vendería a ninguna larva errante Además te imagino que te veas que encontrarás muchos objetos interesantes Y es que si podrás deshacerte de algunos te ofreceré un precio justo por cada uno No, 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 no Capaz de que vendo algo y ya no puedo pasar Nelly Bueno, me los conecté con eso Ay, ya sé dónde estoy Ok 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 ¿Cuánto lleva de grabación este video? Diecinueve minutos Creo que lo voy a estar dejando por aquí Nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias.